Ah, wey, wey, cargamos, cargamos unos dos o tres de AP Unos dos o tres de AP Porque hace rato, creo que por el AP perdí O sea, no tenía para sacar Monstritos y me mataron Así que, dale, vamos a darle Mi manera es las de los dios ¡Oh, la madre! Se está acercando el cochinón Dos de AP, dos de AP Ay, si hubiese usado el AP, Maxi lo ganaba Bueno, vamos a sacar a este, a ver qué pedo A ver qué... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Wey! ¡Usen sus poderes de dioses! ¡No mames! ¡Los mataron! ¡Wey! ¡Usen sus poderes de dioses! A ver, vamos a sacar al Zeus ¡Órale! ¡Órale, Zeus! ¡Órale, Zeus! ¡Que nos morimos, Zeus! Ahí, está muy débil Los dioses. Ah, había uno rápido Este. ¡Órale, Zeus! ¡Órale, Zeus! ¡Órale, Hades! Todos ustedes, weyes. No mames, nos está pegando Un cochinón. Un cochinón Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí. Oye, que alguien empuja al cochinón Ya, en serio, que alguien empuja al cochinón Y alguien lo haga así ¡Ya! ¡Ven como el cochino no se mueve! ¡Le están pegando con todo! ¡Ya, cochino! ¡Muérete! ¡Ya! ¡Que le tiren un hiperrayo allá! ¡Que hagan sancochen al cochino! ¡Que le hagan tocino! ¡No lo sé! Oye, el cochino no se muere Ya, hablando en serio Ya, sí, el chile, hablando en serio El cochino no se está muriendo ¡Mire, mire! ¡Joder de la base! ¡Oh, me coba, cochino! ¡Oh, es que veo! ¡Lo empujan al cochino y regresa el hijo de su puta madre! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, Hades! ¡Dale, Zeus! ¡Péguenle! ¡Péguenle! ¡Ahí está! ¡El cobalo! ¡No, mames! No puedo hacerle nada Tengo que usar AP Max No quiero usar AP Max Siento que es como que mucho... Mucho power para mí A ver, vamos a intentarlo nuevamente Pero vamos a cambiar un poco el squad Vamos a meter a otros A ver si pueden dar... ¡Ah! Las waifus No quiero traer a las waifus así de gratis Vamos a intentarlo con el equipo de puro robot Equipo robótico Equipo robótico Vamos a intentarlo con ellos A ver si se puede Vámonos Equipo robótico Vamos a sacar... Ah, entonces nos llevamos igual allá Órale Órale Equipo robótico Vamos a sacar a la Zuka Feliz jueves Oye, derrotaron a los dioses No lo puedo creer No creo que gane este deck Pero pues vamos a intentarlo Me gusta Ese es mi deck favorito Lástima que todos estén débiles Con excepción del Júpiter y los Evas Porque los gatos no están tan potentes A ver Vamos a sacar a Júpiter Jink Órale, mi Júpiter King Eso Eso, mi Júpiter King ¡A la madre! ¡Júpiter King! ¡A la madre! No, manos Me pegaron Allá bien rico y sabroso ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! No, hombre No, hombre Vamos a perder también No, hombre Vamos a perder también Pinchicochino nos está haciendo parón Pinchicochino nos está haciendo parón No, vamos a perder No creo que pasemos este No creo que pasemos este No creo que... Hasta que me acaban de poner un trabón al estar Voy a tener que recurrir a Estrategia No lo puedo creer Y así como que Star va a tener que recurrir a Estrategia Podría usar un AP Max Y ganarle Cochino Con el equipo Ratma Pero No lo sé No me sentiría muy Muy a gusto Utilizando un AP Max Lo estoy pensando Lo iba a hacer Pero dije No me siento tan a gusto utilizándolas Bueno, el equipo perdió El equipo Ratma perdieron Porque les comieron el terreno Bueno, vamos a intentarlo con este squad Equipo Street Fighter Ya me derrotaron todos los demás Necesito... Yo creo que un AP Max Lo podría, normalmente voy a decir eso Pero no quiero acabarlo así Sería bastante fácil Si lo acabamos así Así que vamos a subir el spam Y un poquito de Estrategia Y así con él Los gatitos que se comen siempre el daño Para que protejan Y vamos a sacar ahí un Ken Para que... ¡A la madre! Sí se mueve bien chido ¡Órale! ¡Qué ni río! ¡Qué ni río! ¡Dale, dale, dale! Sí se puede Vamos a sacar al Bison Y a la Kuma Que está la Kuma también Ahora sí ¡Hala madre! ¡Los están empujando! ¡Órale! ¡Chunli se le hace daño! ¡Órale! ¡Chunli se le hace daño! ¡Órale! ¡Chunli se le hace daño! ¿Qué te crees? ¡Chunli se le hace daño! A ver Vamos a mandar los gatitos normales Para que hagan paro Y vamos a sacar a Chunli Para que lo haga retroceder Oye, ¡ahora sí, cochinón! ¡Ahora sí, cochinón! ¿Qué te crees? ¡Hace no retroceder, maldito cochinón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Pura Chunli, pura Chunli! ¡Órale, Chunli! ¡Órale, Chunli! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Vamos a sacar Ahí está una Kuma Una Kuma Una Kuma Una Kuma Necesitamos un poquito de AP Lo estamos manteniendo a raya Lo estamos manteniendo a raya Mientras no toque la base Vamos bien Vamos a sacar un Ken Una Chunli ¡Ahí está Chunli, 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 Chunli ¡Órale, mi Chunli! Demuestra que esas piernas ¡Oh, la madre! Me está haciendo retroceder ¡Órale, a Kuma Pégale, güey Oye, la Kuma ya se murió Pinche a Kuma legendario No aguantó ni madre Es un golpe y ya se murió Me murió ¡Ale! Más Chunli aquí Dando la cara por el squad Miren esa ¡Oh, la madre! Patadota en la cara del cochino ¡Órale, cochino! Tome esto A ver si esto es de su talla, cochino ¡Ay! No me deja activar el poder de la base Otra Chunli, otra Chunli Otra Chunli Ahora sí se está poniendo A ver, gracias a gatito Gatito Galleta se murió ¡Órale, órale! Ahora sí Poder de la base Vamos a tener que utilizar todo Porque este stack Sí me está dando problemas Ok, ya está retrocediendo Ya está retrocediendo Lo estamos manteniendo a raya Gracias a Chunli Gracias a Chunli Se está pudiendo ¡Oh, Chunli! ¡Oh, Chunli! Ahora sí se puede ¡Órale, otra Chunli! Otra Chunli Otra Chunli Dale, dale, dale Sí se puede, se puede, se puede, se puede Sí se puede, sí se puede Vamos a gatar un Zagat Otro Chunli Otro Ok, dale, güey Sí se puede Estamos recupando un poquito la base ¡Ay! Mi mano se está calambrando Mi mano se está calambrando Es que estoy usando el mouse ¡Ay! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! ¡Oh, no mames! ¡Cinche cosa! Se trabó el mouse ¡Ah! ¡Ah! Mi mano se está Mi mano Ahí está Vamos a mandar un Ya, 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 ya Ya, ya, por fin Por fin el cochino Está retrocediendo Lo estamos logrando Equipo Equipo Street Fighter Vamos a sacar Ahora sí ¡Ay! Déjame sacar una kuma Ahí está, ahí está, ahí está Ya maten a ese koala Para que me dé puntos Que ese koala se muera Para que me dé puntos ¡Uy! ¿Qué es eso? Un robot Un robot está bien acá Bueno, no, no, creo No, no, no me asustes Cesar, no te asustes Que aquí el potente Es el cochino Que no se quiere morir ¡Órale, Chun-Li! ¡Órale, órale, órale, órale! Ahora sí Chun-Li le hace retroceder Así que es buena oportunidad Para mandar gatito galleta Para que protege A ver, vamos a cargar Un poco más de AP Ya tenemos la cuarta de AP Creo que con la sexta Ya lo podemos dominar Ya lo tenemos ya a la raya Era lo que me pasaba Con el equipo Ratma Que sí, sí se la cargaban Pero no me daba chance De cargar AP Entonces esa velocidad de reacción Los terminó matando Al equipo Ratma Y estaban potentes A ver si en el siguiente Nos da chance de volver a utilizarlo Y no lo rushean tanto ¡Ay! Me está haciendo retroceder El cochino Poder de la base Poder de la base ¡Órale, cochino! ¿Qué se cree? Vamos a sacar a Akuma ¡Órale, Akuma! Péguele Péguele, péguele, péguele Los gatitos galletas Están haciendo un buen trabajo Llamen gatito macho macho men Gatito macho macho men Se está comiendo todo el daño ¡Órale, gatito galleta! Gatito macho macho men Gatito galleta el loco ¡Oye, me está haciendo retroceder! ¡Me está haciendo retroceder! ¡Ya, cochino, muérete! ¡Ahí está, pinche robot ese! ¡Pinche robot ese! ¡Me está haciendo retroceder! ¡Órale, otra Chun-Li! ¡Ay! Le pegué con todo Y el Razer ¡No se muere! ¡Ya, cochino, muérete! ¡Ya, ya! ¡Mátense con la piedrita! El de la piedrita Ya se murió Bueno, ya gracias al de la piedrita Tuvimos AP más ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Dale, Chun-Li! ¡Ah, Zagat! Este, este, el otro ¡Ale, órale! ¡Ese se puede! ¡Pinche! ¡Esa Kumba solo sale a morir! No lo voy a sacar No hace ni madres El Ken y la Chun-Li Son los que se están acarriando ¡Ahí está! ¡Uh, uh! ¡Se murió el robot! ¡Se murió el robot! ¡Se murió el robot! Ahora, ahora sí Vamos, gatito galleta Protégeme Gatito galleta protección Vamos a sacar el Ken Otra vez Vamos a sacar este Otro gatito ¡Ay, me está abriendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo lo logramos! ¡Oh, y lo lo logramos! ¡Ay, sí me hicieron sufrir! Ahora sí Primera vez que me hacen sufrir tanto Pinche cochino este Pinche cochino este Sí me hizo sudar la gota gorda Creo que A ver, ¿contra qué es Chun-Li? A ver, vamos a ver ¿Habilidades de Chun-Li? ¡Ah, Chun-Li es contra aliens! Por eso le estaba pegando sabroso A ver, vamos al Stagg 200 Bueno, cuesta 200 Vamos al Stagg 20 Stagg 200, madre mía La torre más larga del mundo Vamos al Stagg 26 Espero no sea tan potente como este Que acaba de pasar Espero que no Porque ya Ya me hizo sudar el cochino Es que el cochino Pinche rusheador Ah, ahora sí No creo que sea tan poderoso Para hacerme tan siquiera algo Esos perritos Órale, perritos Órale, Stagg está en largo Su pie debe ser contra Contra aéreos Ay, sí es cierto Sí es contra aéreos Pinche Stagg Está tan largo su pie Que llega a las alturas Órale, órale Vengo potente Vengo potente Órale Órale, los Street Fighters Aquí mandan ¡Oh, lo madre! Un ciclón aéreo ¡Ah! Un ciclón ángel ¡Ah! Bueno, vamos a ver El rojo lo apaleamos Este no sé Si sea tan potente Pero yo creo que sí le ganamos Yo creo que sí le ganamos Tampoco nosotros estamos tan débiles Ya tenemos una buena carga de AP Tenemos buen espacio Eh, estamos spameando Pura Chun-Li sabrosa Así que no creo perder No creo perder Vamos a tirar la Ah, ya está la Kuma en el campo Órale, Kuma Órale, Kuma Demuestra por qué eres un leyendario Demuestra por qué eres la leyenda aquí Órale ¡Ah! Se murió el ciclón Pinche ciclón No aguantó ni madre Se aguantó más el pinche cochino alienígena ¿Por qué el cochino estaba tan potente? Pregunta seria Ahora sí Me pregunto por qué el cochino Aguantó demasiado Ven, ciclón El ciclón Arrastra que le dimos Pa' su casa Pero el pinche cochino Me aguantó hasta la chingada Ah, Flor 27 Vamos Digamos que hay Faltan 13 Faltan 13 Que sí lo logramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!